y muy buenas tardes mis trolcitos este cómo han estado espero que estén bien el día de hoy voy a estar reaccionando a algo que debía haber accionado hace muchísimo tiempo pero no me había dado el tiempo no sé hablar pero bueno ustedes ya saben de qué estoy hablando ustedes ya saben que estamos hablando de este de este hermoso corto vamos a ver qué tal está este le tengo este vimos un avance de este corto durante durante el directo cuando estuvimos reaccionando en el directo y casi me da un infarto cuando cuando lo vi así que sin más dilaciones vamos para allá vamos a ver qué tal a ver si a ver si no no necesito hablarle a la ambulancia ahorita que viendo este vídeo ostras un segundo no había activado el audio perdón este disculpen por eso quizás vamos a vamos a reiniciar que el cabo de aquí el cabo de acá vamos de empezar volvemos otra vez la recuerda no es diferente que el mar nunca se ve en su superficie en una noche sin estéril ok esperando por alguien entonces como se trata de una danza ok ostras Oh my god At this distance, you're more enchanting than you seem Oh my Without a doubt, she seeks the watchmaker's legacy In this game, everyone lies But memories do not All just keeps on getting better, doesn't it? Oh my Everyone has a past and the past shapes the present Some people hold on to memories while others are haunted by them Unable to escape That is why I took action I want to know what she is Many were drawn to this feast The IPC, the Garden of Recollection Fools, the Nameless And the Annihilation Gang They should have been present, but Duke Inferno is dead He and his children won't be attending What have you done Beautiful ranger Excuse me What are you asking me? Whoa 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 ¡Guau! ¿Quién es la compañía de Annihilation? ¡Guau! 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 ¿Qué 패an? oh my god ostras está el vídeo de cat with blue hat este pero no sé si verlo realmente ahorita este yo creo que lo voy a estar dejando por aquí lo voy a estar revisando y luego después en algún momento este cheque teorías y eso pero wow o sea wow no no me quedé sin palabras realmente y no no de mala manera como que cada excepción no 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 de hecho por el contrario sea es impresionante este vídeo me encantó de principio a fin así que lo único que puedo decir es cada día me sorprenden más el equipo de joyoverse este cada vez me sorprenden más y esta no es la excepción así que de momento yo creo que lo voy a estar dejando por aquí muchísimas gracias por haber visto este vídeo espero que les haya gustado no se les olvide dejar su like y compartir si quieren seguir aquí en este en el flow este yo ahorita estoy de sabático este estoy descansando esté tomando algunas cosas o sea mejorando mejorándome mismo así que posiblemente no sé cuánto vaya a regresar ya tal cual este hacer directos pero dejen su like y suscriban si también este pueden suscribirse a mi otra plataforma este para cuando ya vuelva a ser directos así que cuídense mucho los quiero bastante tengan una muy bonita tarde y una muy hermosa vida y nos vemos en el siguiente vídeo que esperemos que sea pronto así que cuídense y los quiero bye